La presidenta del PRI en Quintana Roo, Candia Ayuso Achach, dio posición a Pedro José Flota Alcocer, Rosana Romero Ávila y Georgina Santín Asencio en las carteleras de acción electoral, cultura y vinculación empresarial y emprendimientos del comité directivo estatal de dicho instituto político, respectivamente, como parte de la estrategia de renovación y reagrupamiento plural, democrático e incluyente, emprendido por su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas. Candia Ayuso Achach resaltó la importancia de propiciar un entreveramiento generacional en tal necesario proceso de modernización partidista, a efecto de aprovechar tanto la reconocida e incuestionable experiencia de cuadros políticos de probada trayectoria, así como el particular dinamismo y empuje característicos de la juventud, con la evidente intención de lograr un sano y necesario balance entre ambas visiones, las cuales indefectiblemente coinciden en la aspiración de construir mejores condiciones de vida para todas las familias quintanarruenses.